Bueno... Bueno... Jajajaja Dale... Che... Pato... Que lindo pavo... Mirá los cachetes... ¿Qué les parece Chango? A Buenos Aires... Semita para Tito Gómez... Mirá la humadera... Walter... Chico... Hiciendo la pava... A ver... Recuerda a... A Buenos Aires... Para los muchachos de Buenos Aires... Bueno... ¿Quién es de Buenos Aires? No, a carneros... Carneros no vamos a arrancar más... Todavía no va a arrancar... Toma... Bueno muchachos toque... Dale... Bueno... Vamos buscando... El primer temita Chango... Suena... Larga... Tres... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!